Los talleres de empleo de informática finalizaron el día 31 de marzo con la entrega de diplomas a las 24 personas desempleadas que completaron la formación. Estos talleres comenzaron en octubre del pasado año, teniendo una duración de seis meses. Los alumnos se dividieron en dos grupos de 12, con las especialidades de técnico en sistemas microinformáticos y mantenimiento y reparación de ordenadores. Además, mientras se formaban, recibían un salario. El taller consta de dos especialidades. Cada uno tiene una parte de teoría, en lo que sería informática, y luego una parte de compensatoria, donde se imparte inglés, prevención de riesgos, matemáticas y lengua. El taller, la finalidad, el objetivo es la inserción, tanto en esto como en cualquier otra actividad. De hecho, tenemos tres futuras incorporaciones al mercado laboral porque han encontrado trabajo y ese es el futuro del taller, o sea, el objetivo. Y mañana es cuando realmente ellos tienen que empezar a caminar solos y a buscar ese trabajo en el mercado laboral. El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y el concejal de promoción económica y empleo, Alfredo Catalá, asistieron a la última jornada del taller y felicitaron a todos los alumnos y alumnas por su dedicación y oportunidades futuras. Los talleres de empleo de Mislata, coordinados por la Agencia de Desarrollo Local, tienen el objetivo de formar a personas desempleadas y con escasa preparación. Hemos hecho muchas prácticas en el ayuntamiento, que ha sido tres meses. Hemos aprendido mucho lo que es también el Linux, lo de la informática del Windows, de instalaciones de sistemas operativos. Y también nos han enseñado, digamos, a lo que es montar y montar ordenadores, los fallos técnicos, incidencias que ha habido en el ayuntamiento. Hemos agregado con los poderes siempre al lado, ayudándonos de todas formas. Y muy bien, muy bien ha sido el curso. Nosotros las mujeres somos personas que de pronto nunca se nos ve en el ámbito de reparación y mantenimiento de ordenadores, entonces me parece algo muy grato. Y muy satisfactorio contar nuevamente con más recursos para buscar trabajo. Los talleres tuvieron una duración de 960 horas. Durante las 480 primeras horas recibieron la formación teórica y durante las horas restantes la práctica. En este caso, los alumnos han podido hacer las prácticas en el ayuntamiento, la fábrica, la casa de la dona o la propia Agencia de Desarrollo Local. Que los ayuntamientos, con los pocos recursos que tienen y sin las competencias en materia de empleo, puedan desarrollar una parte de su esfuerzo a hacer este tipo de talleres de empleo, pues es una oportunidad muy importante para ellos y para ellas y también para el ayuntamiento, porque significa que estamos por la línea correcta, por la senda correcta y que por tanto es en lo que se debe apostar todas las administraciones públicas. El ayuntamiento ha creado 5 nuevos empleos con la contratación de los profesionales que se han encargado de la formación. Esperemos que haya más iniciativas como esta y así reducir el número de personas sin empleo para crear una sociedad mejor.